El día de hoy nos vamos a tejer, yo estoy tejiendo, pero no les voy a dar clase. Vamos a contestar algunas de sus preguntas y algunas de sus dudas que ustedes tienen. En lo que yo acabo de elaborar mi saquito, miren, estoy haciendo un saquito padrísimo. Les voy a dar un adelanto, porque se acuerdan que les platiqué, bueno, más bien que nada les pregunté que qué prenda querían que yo subiera y mucha gente me está pidiendo este. Este, miren qué padre, este es su cuello, estas son sus mangas, vean qué bonito queda. Van a ver, este si quieren le van a poner manga larga o manga tres cuartos, inclusive así lo pueden dejar y le van a poder hacer el largo que ustedes quieran. Ahorita mucha gente me estuvo diciendo que quiere un saco largo, entonces van a ver que este les va a quedar hermoso. Pues vamos a comenzar, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Si ustedes no saben, me urgía, me urgía platicar con ustedes. Yo no había podido haber hecho, hacer esta sección, porque como saben, ahorita estoy viajando mucho y estoy yendo a muchas partes de la República a dar cursos. Acuérdense que voy a todas las expos de manualidades. He saludado a mucha gente muy linda de muchos estados y la satisfacción más grande es que han hecho sus prendas bonitas, rápidas y toda la gente ha quedado muy contenta. Entonces, pues ahorita vamos a platicar, vamos a ver qué dudas tienen y espero les sirva. Paola Castro, Laurita, acabo de suscribirme a tu canal y me encantan todos sus trabajos. Además, me fascina cómo explicas todo. Te envío muchísimos cariños desde Chile. Gracias. Alice Jack, ¿la capita de abanicos es para una niña o para adulto? Mira, la capita de abanicos es para adulto, lo que pasa que es una capita chica. Yo les decía que es como una torerita porque ahora se están usando cortas, pero a mucha gente le gusta larga. Entonces, dale más vueltas y ya te va a quedar más larguita. Ahora, si la hiciste con hilo delgadito, es lógico que te va a quedar pequeña. Hazla con un hilo más grueso, flojita, con tu dedo o con tu gancho grande para que te quede más grande. Tay de Vázquez, el chaleco redondo o bello. Leis Roulou, logré hacer el chaleco asimétrico. Yuju, gracias, saludos. Ay, qué padre, me da mucho gusto. Angélica Cruz, hola maestra, solo para agradecerle por su tiempo en compartir todas sus enseñanzas. Dios la bendiga, también pidiéndole que nos enseñe a tejer un abrigo para estos fríos y nos diga cómo modificarlo para diferentes tamaños. Por su atención, gracias. Frex y Taxosum, guau, está muy bonita la capita de alborada. Mi mami me enseñó a tejer de pequeña y me gusta mucho. He visto muchos tutoriales y nadie como usted. Muy bien explicado. Gracias mil y saludos desde Tennessee. Reina González, me encantan sus modelos, la felicito. Patricia Kup, felicidades, teje precioso. Me gustaría que hiciera vestidos. Ojalá pudiera publicar algo acerca de vestidos o faldas. Gracias. Sí, vas a ver que sí muy pronto. Ahorita ya viene el verano y vamos a hacer cosas bien bonitas. Paola Scali, bravísima. Y tú hay tutorial, mi piacho no tuti. Guau. Ana Isabel Rocha, muy buena explicación. Blanca Mata, preciosa maestra. ¿Nos podría enseñar a hacer una blusa calientita para este frío que está haciendo en Chicago? Muchos saludos y gracias. Este, van a ver qué bonito va a quedar. Treviño Raquel, hermosa capita de alborada y sobre todo el acabado diferente y muy novedoso. Gracias, muchos saludos y mis bendiciones. Gracias a ti. Zulima Castillo, hola Laurita, está hermosa la capita de alborada. La felicito. Una pregunta, ¿qué talla más o menos es esta? Muchas gracias, pesos desde Venezuela. Pues mira, es talla 30, 32, pero como el estambre es tan suavecito, hasta me queda a mí que soy 38, se amolda muy bonito a tu cuerpo. Pero si tú la quieres más grande, pone un poquito, esa tiene 40 cadenitas, pone cuando mucho, mucho, 45. A lo mejor le pones el aumento igual como yo les puse en el video y aquí abajo, un poquito más abajo, después de unas 7 vueltas, le vuelves a poner otro aumento. Pero vas a hacer 3 sencillos, un doble, 3 sencillos, un doble, para que te dé un poquito más de amplitud acá y no te quedes tan pegada en tus brazos. Y ya lo larguito que tú quieras y vas a ver que te va a quedar muy bonita. Juana, 80, 59, me encantó su trabajo, pero espero y me corrigen la pregunta que le voy a hacer. Cuando, en la Capita Coral, cuando ya empezamos a unir las carpetitas, usted dice que continuamos la vuelta normal. ¿Se refiere a seguir haciendo las onditas? Espero y me conteste. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Ah, claro, amiguita de Saltillo. Tú vas a unir 10 y luego vas a continuar siguiendo, tejiendo tus onditas. Acuérdate, 5 cadenitas, dejas 2 espacios y en el tercero. Estás en lo cierto. Ángela Puentes. Hola, Laura Hermosa. Tus explicaciones. ¿Algún modelo de saco para invierno en lo posible en 2 agujas? Te saludo desde Uruguay. Bueno, ok. Puede ser en 2 agujas, pero ahorita les voy a presentar este que está bien bonito. Posteriormente les voy a presentar algo en 2 agujas. Blanca Carrasco. Está hermosa la Capita de Alborada. Intentaré hacerla. Gracias por compartir. Lili López. ¿Cuántas vueltas en el chaleco de borreguito sin aumento para el cuerpo? ¿Cuántas vueltas sin aumento? En el chaleco de borreguito. En el cuerpo. En el saquito de borreguito. Bueno, a lo mejor tú te estás refiriendo a que la quieres hacer más grande la talla. Ya saben, aquí a la mitad de su bata ponganle un aumento y luego si están gorditas que tengan pancita o eso, después de las 6, o sea, después de unas 6 vueltas le pueden volver a poner aumento. Yo ahí no le puse aumento porque acuérdense que es una talla chica, pero ustedes pueden ir aumentando. Ustedes arriesguense, amigas, no pasa nada. Aumentenle y si les queda bien, pues qué padre. Y si no, pues no importa, desbaraten unas cuantas vueltas, pero el chiste es que les quede bien. Arriesguense y van a ver que les van a salir cosas padres. Carmen Alcalá, hola señora Laura, yo quisiera que subiera el volumen porque casi no se oye, gracias. Sí, claro que sí, ya saben que el volumen lo voy a subir, ya estoy haciendo todo lo posible. Denme tantito tiempo y van a ver que sí, estoy tratando de hablar más fuerte. María Díaz, bellísimo y gracias por esa enseñanza. Isabel Benítez, Laurita, estoy encantada con tus trabajos tan bonitos y me he hecho dos capitas y me han quedado muy bien. Te estoy muy agradecida. Un saludo desde España y que el Señor te bendiga. Ay, qué hermosas, me encantan mis amiguitas de España. Van a ver que vamos a hacer cosas bien bonitas para allá. Yolanda Esmoris, echa esta capita de abanicos. Gracias por compartir sus videos. Qué padre, amigas, esa les encantó. Mucha gente la ha hecho y les ha quedado bien bonita. Yolanda Esmoris, me ha encantado hacer el chaleco asimétrico. He utilizado un hilo matizado precioso y causa sensación. Gracias. También he hecho varios juegos. Muchísimas gracias. Muy bien, te felicito, amigas. Y sigue. También he hecho el juego de guantes en varios colores. De nuevo, gracias. He hecho esta prenda de capital borada en gris ayer. Me ha gustado muchísimo hacerla. Y he hecho esta capita de trenzas en color gris. Muy fácil con tus explicaciones. Gracias. Ay, qué hermosa gracias. Te mando un beso. Berenice Rodríguez, es genial. Carmen Ramos. Laurita, otra pregunta. Así como usted hizo la capita de alborada, ¿qué talla es aproximadamente? Gracias. Y saludos desde la Ciudad de México. Mira, es talla 30-32. Acuérdate que iniciamos por el cuello con 40 cadenas. Si la quieres más grande, ponle cuando mucho 45, más no. Le pones el aumento, como le puse yo en el video, y le puedes poner otro aumento aquí a la mitad de capa, para que no te quede apretado de tus brazos y te dé un poquito de vuelo. Ya no vas a poner todos los puntos doble, porque aumentaría muchísimo. Vas a poner tres puntos sencillos y un doble. Tres sencillos, un doble. Una vuelta nada más, amiguita. Y después vas a tejer ya normal y vas a ver que te va a quedar muy bonita. Carmen Ramos. Me gustó mucho la capita de alborada y la quisiera hacer, pero ¿dónde puedo comprar ese estambre? Yo vivo en la Ciudad de México, Distrito Federal. Estaré en espera de su respuesta y recibo un cordial saludo. Bueno, mira, amiguita, no sé quién lo tenga ahí, pero si tú gustas hablar a la tienda, a ver si ahí te pueden ayudar o te lo pueden mandar a tu casa. Es un estambre precioso. A mí lo personal me encanta porque es como chinito y esponjado. Se teje solito y se teje hermoso. Te voy a dar el teléfono de la tienda. Acuérdate que nosotros estamos en Puebla. La clave telefónica es 222 y el teléfono es 242-1206. Se llama Estambre Cérica y nos va a dar mucho gusto atenderte. Alma Curán. Hola, me encantaron tus videos. Espero que me queden tan hermosos como los tuyos. Sería padrísimo que pudieras enseñar a tejer un abrigo. Un saludo y muchas gracias. Siempre fui malísima tejiendo, pero ahora entiendo todo. Qué bueno, me da mucho gusto. Hay mucha gente que me dice, nunca jamás ha tejido y con lo que yo le he enseñado le queda todo hermoso. Así que les recomiendo a toda la gente que no se arriesga, arriesguense a tejer conmigo y van a ver que les va a quedar bien. Este saco que estoy haciendo ahorita no saben lo bonito que va a quedar. Estén pendientes. Se llama Saco Clásico. Carmen Ortega. Laura, muchas gracias por compartir todos tus diseños. A mí me sirve de mucho porque aparte de que soy adicta al tejido, tengo amigas que compran mis trabajos y así me ayudo en mi economía. Qué padre, amiga. Mucha gente ya lo está haciendo. Dicen que no se les había dado esa idea de vender sus prendas y ahora que les he estado inculcando que las vendan, que las ofrezcan, a mucha gente me ha llamado y que les ha ido muy bien. Háganlo, amigas. Se van a ganar un peso más. Acuérdense que ahorita está muy difícil toda la situación, el trabajo, pero con esto se van a ayudar. Maile Martínez. Guau, primer video que miro de ti, Laura, y me has dejado con la boca abierta. Eres increíble. Me gustó mucho tu trabajo, bien explicado y me encantó tu forma de ser. De verdad que me caíste muy bien. Recibe mil bendiciones y espero que también puedas hacer algunas cositas para caballeros, para decirle a mi mamá que me haga algo, jeje, o incluso hasta para hacerlo yo. Saludos y Dios te bendiga. Ay, gracias, amiguito. Me encanta que me escriban los hombres, porque hay hombres que tengo yo, alumnos, que tejen muy, muy bonito. Se los prometo que ahora sí voy a subir algo para caballero. Jacqueline Olivares. Hola, Laura, espero y estés bien. Me gustaría que hicieras suéteres y blusas. Gracias y saludos. Espero y leas mi mensaje. Me gusta mucho todo lo que haces. Espero poderte enseñar todo lo que he hecho gracias a ti. Me encanta todo lo que tú haces. Ay, qué linda, gracias. Te mando un beso. Eca Edificaciones. Laura, esta capita de alborada está muy bonita. Yo soy muy delgada y me gustaría usar mallas. Quisiera que subieras blusones largos. Gracias de antemano. Dios te bendiga. Margarita Cibrián de Guadalajara. Mira, Margarita, hay unos blusones bien bonitos que ya subí y están súper sencillos. El que ahorita voy a subir se llama saco clásico. Ese también te sirve para mayones. Pero anteriormente ya grabé unos tutoriales. Búscalos. Uno se llama saco cerrado con cuello grande, creo. Y el otro se llama saco cruzado. Búscalos. Están súper sencillos y bien bonitos. Y quedan muy, muy bonitos para mallas. Haz los larguitos y vas a ver que te van a gustar. Cintia Pucheta. Maestra Laura. Muy hermoso trabajo. Pero esta capita de alborada es unitalla o cuántas cadenas para una talla grande. Ojalá nos pueda enseñar a hacer prendas para hombres. Gracias. 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 Gracias.